sabemos ya que realmente está mejor este traje que el otro pero igual vamos a ahora con el nuevo poder testearlo está así open todo lo que tiene que topar tiene 9 bendiciones de odin o sea está mamado ya después al nivel 70 pues equipo 6 traje fuerza del carro de los hijos despertados artefacto normal este pd ira normal también traje mítico con una sola opción de las cuales pide a burgos de carlata pícara y elena agente venom y ambicio liguaman listo entonces primero probemos a este las rotaciones son muy parecidas by the way vamos a ver qué hace urgot o saber qué hace ahora es cierto que antes tenía un pro del 180 pero la verdad es que el ctp de ira es un pro como del 148 149 pierde un poco de poder por ahí pero es solamente en jefe donde se podría haber afectado la verdad la rotación es 3 4 5 6 y luego entonces es 3 5 y 4 hay que verlo luego en level 80 obviamente yo estoy probando de nuevo porque estoy grabando porque luego mañana o mañana cuando les dé la gana lo subo a level 80 y me olvido de probarlo en level 70 para que más o menos la gente vea si en principio los que no tienen acceso a jefe leyenda si vale la pena tenerlo si es buen level buen level 70 como tal al menos con ira se ve un poco estorbado todo porque es mil veces mejor un obelisco del 200% para jefe leyenda que un ctp de ira un ctp de ira no va para ningún lado en jefe leyenda a menos que sea level 80 en donde ya con la perforación alta se coge un poco más de valor y encima de eso es level 80 o sea ya pega bastante más 349 el tiempo mejoró pero por yo creo que por la equipación más que nada 349 antes estaba haciendo 347 347 342 por ahí 344 fluctuaba pero 347 no le estaba haciendo eso 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 es obvio vamos a probarle el traje viejo con la rotación que todo el mundo conoce que no es mala rotación y de hecho le puede ir bien le puede ir bastante no le va a ir muy bien el traje viejo es muy bueno ya lo vimos en directo que está muy roto la verdad todo igual a ver si me acuerdo 3546 ok ya me acuerdo y luego 354 es lo mismo 359 3546 no es lo mismo bueno es lo mismo y no es lo mismo la verdad tú puedes hacer lo mismo que estaba haciendo yo y da igual porque el chiste que se active el efecto del uniforme ahí ya que es lo mismo es exactamente la misma rotación la verdad es la misma es exactamente la misma rotación de momento no hemos visto una mejor rotación todavía ah bueno hay que ser rápido con este uniforme verdad lo hice bien ahora pero estoy tomándome el tiempo y no debería debería ser rápido porque él tiene lo del uniforme y eso es muy preciso con la de momento va perfecta la prueba no se me ha no se me ha activado porque no sé por ahora por obra del señor no se me activó cuando tomé me tomé mi tiempo vamos a ver ahora ahora sí se va exactamente ahora lo tiene bien como ven con el uniforme viejo tiene un desempeño muy parecido donde yo creo que las aguas se dividen realmente es cuando tenga el tier 4 el tema de espamiar habilidades para que de verdad le saques provecho a al nuevo uniforme 343 la diferencia fue 349 creo que fue 349 si 349 a 343 o sea si ven la diferencia es nula prácticamente al menos en jefes al menos en este jefe específicamente hay diferencia obviamente es mejor el mejor el nuevo que el viejo obviamente pero la diferencia te vale la pena no eso ya yo no lo sé voy a depender de cada quien vamos a ver en dormamo o como siempre la prueba de los ocho minutos ahora sí el ctp de ir aquí si es mejor que un obelisco antes con obelisco hizo 832 y fui a molde espérate que nuevo no puedo salir de aquí antes hizo 832 con un obelisco del 180 ahora con ctp de ira yo espero mejorar ese tiempo porque si es el mismo tiempo la verdad me voy a cagar en todo grande el dolmamu ese no era dolmamu será dolmamu será dolmamu no dolmamu y tú 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 vamos ahora sí pérdida de tiempo dormamos perfecto podría haber una forma de que te seleccione la última la a lo último que entraste ser increíble que te guarde dormamos porque sea lo único que tú haces vamos ahora sí 3 8 32 lástima que no lo tengo grabado lo tengo en el directo directo de tres horas son las seis de la mañana pero fueron fue 8 32 8 32 versus lo que sea que haga ahora bueno no lo probé con este traje ojo 8 32 con el nuevo que ya sabemos que el nuevo es mejor que el viejo obviamente por poco pero es mejor ya que al final igual da exactamente tiene buen proc eso también hay que decirlo es raro que a veces con el ctp de ira tengan buen proc porque depende enteramente del índice crítico y mayormente los personajes que tengan índice crítico garantizado con lo que activa bien el bien ese proc tor es mejor con ira o justiciero con ira para para general es mejor con ira si lo quieres solo para jefes obviamente eso se cae de la mata justiciero poderoso si es solo para jefes pero general es bueno con él es mejor con el de ira para bl para dormamos para todo lo que tú lo uses en jefe no tiene mal desempeño con ctp de con ctp de ira tiene buen desempeño pero no mejor que el de justiciero poderoso obviamente porque justiciero poderoso tiene ventaja primero es poderoso y segundo pues tiene un pro mejor y mayor vale 8 41 con este traje superando el puntaje anterior con un pro del 180 el traje nuevo que fue 8 32 8 41 este traje 8 41 o sea que fue para nueve segundos mejor este traje que el viejo con un pro del 180 ahora vamos a ver el nuevo el nuevo con ahora sí el ctp de de ira que aquí si se va a ver la diferencia real entre los dos uniformes aunque insisto la prueba real 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 o la diferencia real 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 será con el tier 4 que el tier 4 lo que hace es resetear habilidades por lo tanto espameas habilidades y no puedes aprovechar ese spam con el traje viejo porque tienes tienes el pro del 200% cada dos rotaciones o sea que no valdría la pena pero con este sí porque con este tienes el pro del 100% en todas las rotaciones la verdad que este este personaje está muy bien pensado o sea este uniforme mejor dicho no es más veces lo pensó bien antes de sacarlo no no es no es a lo loco que funciona como funciona él funciona así con una finalidad y es llegar al tier 4 no no está pensado para hacer level 70 o level 80 estp es perdón el ctp es tier 4 dependiente no lo consideraría tampoco así porque tiene buen daño independientemente pero si es verdad que con el tier 4 toma sentido que le hayan quitado el 200% del uniforme y se lo hayan puesto a la habilidad número 4 pero en el pero si es solo 100% toma más sentido la verdad que si ya se está viendo que pego un poquito más y se está es constante con lo que vimos antes en el jefe que la diferencia está pero tampoco es que sea abismal y tú digas guau me cago en la puta qué diferencia incluso duende verde se lo hacen 92 y eso que éste tiene ventaja y duende verde no aunque duende verde hace trampa porque tiene dos potenciadores y el mismo 850 bueno pudo haber sido antes 852 porque me dormí prácticamente no sabía que iba a terminar los 852 versus 841 o sea que la diferencia entre este y el viejo es de 10 segundos 10 segundos y la diferencia entre 180 de proc y el ctp de ira puede 832 a 852 o sea 20 segundos 20 segundos buenos días eduardo 20 segundos de ventaja sólo falta probarlo en level 80 para comparar las pruebas y luego ya en temas de abl y abx a ver cómo está ahí pero de antemano digo que si antes octopus era bueno ahora va a ser mucho mejor ahora es mejor pero va a ser mucho mejor por el hecho de que este traje se mueve mejor tiene mejor movilidad aguanta más se cura más y con el tema de al que ahora al haber adquirido un tier 4 y que funcione como ya expliqué que funciona que resete habilidades pues entonces automáticamente lo considero muy bueno hay donde cae en el meta eso es muy pronto para preguntarlo y no lo sabe nadie yo creo pero va a estar interesante probarlo contra en amor los dos ctp de ira los dos mano a mano por ejemplo este tiene nueve bendiciones como ya dijimos ctp de ira y demás y en amor está prácticamente igual amor tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez amor le pasa por una bendición también tiene ctp de ira lo único que no tiene el artefacto de tres estrellas pero vale vale eso y nada de palopito mismo fuerza del cabreado mismo puesto de tipo 6 y pues está en level 80 el versus estar interesante 54 cada ataque físico versus 54 cada ataque físico 54.3 y el otro está ahí están exactamente igual a 54.1 fantásticamente igual ojo ojo cuando suba level 80 muy buen versus se viene y nada recomendados y muy recomendado si tengo el viejo vale la pena el nuevo sí porque mejora mejora y además hablamos de un personaje que si no tienes en amor probablemente lo supere y si tienes en amor y no lo tienes en tier 4 pues este yo creo que el level 80 lo va a superar también al menos es la sensación que me da porque el level 70 recuerdo muy bien en amor y me decepcionó o sea el resultado de en amor en jefe sidormammu el level 70 fue muy decepcionante el level 80 mejoró pero no me deja sorprendido de hecho en amor como level 80 es bastante meh como tier 4 es obviamente goti pero como level 80 es meh y este en level 70 ya me da mucha mejor impresión con lo tal con por lo tanto la regla de 3 pues yo me imagino que el level 80 será también bastante bueno y ya pues vamos a ver si en tier 4 mejora lo suficiente porque si lo comparamos de nuevo el tier 4 de en amor también te puede parecer un poco pocho porque lo que hace es que le da que aumenta los potenciadores y aumenta el daño por impacto en cadena un 20 por ciento que es bastante pero lo de él es un 35 de aumento de daño directo hacia él un 35 por ciento de potenciación directa y encima de eso pues prácticamente te regala de nuevo la habilidad número 4 que está rotita entonces si lo hacemos correctamente podemos tener dos veces la rotación de hecho se puede probar una probadita se puede ver aquí creo que ahora pusieron lo de que se resetan las habilidades bueno no sé siempre estado yo creo ajuste de combate activar efecto visual activar ok la recarga aquí está entonces más o menos se vería así se vería así más o menos mete la habilidad número 7 ya se recargan instantáneamente las habilidades y desde que caes porque dura tanto desde que caes metes entonces la otra no de hecho no porque no se está aprovechando así entonces ojo interesante bueno no porque no empiezas así es verdad soy muy bobo la rota realmente empiezas así empiezas así bla 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 haces estabilidad etcétera esta no ha cargado esta no se carga en la primera rotación se carga en la segunda y cae al piso entonces ya caes al piso espera que esto se recargue por favor recarga te está durando demasiado y entonces ahora si metes así y metes la 7 entonces se te vuelve a recargar de nuevo la rotación y vuelves y entonces se hace lo mismo ahora sí o sea ven esa bestialidad ya que es pam 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 o sea inmediatamente o sea puede ser interesante puede ser interesante son dos veces hay tantas una tras de otra que sería insisto pues la rotación sería así luego metes la 7 porque ya la tienes lista y luego vuelves y metes todo al mismo tiempo y es una bestialidad oye puede ser interesante es que prácticamente metes una rotación completa y luego metes otra rotación completa o sea son dos rotaciones en uno con en este caso un 35 por ciento más de estadísticas puede ser interesante o sea nunca usar el me imagino yo esto con el 2.5 porque no vale la pena porque lo que está dando vuelta como pero como trompo ya las habilidades se recargan solas de manera natural donde si lo aprovechas es cuando no tienes el 2.5 y las habilidades están justamente o sea las habilidades están que acaban de entrar en cooldown básicamente y ahí pam vuelves a usar la habilidad número 7 habría que usar mucho la 2 y la 1 asegurarse de eso para que cargue más rápido y cada dos rotaciones tenerla se puede tener cada dos rotaciones una pregunta interesante a descubrir sí entonces hacemos así metemos las cuatro metemos el tier el tier 4 entonces de nuevo hacemos así volvemos a meter el tier 4 bueno volvemos a meter la rotación normal metemos la 2 y la 1 y luego entonces tendrás cargado el 2.5 le das no tarda bastante en las 7 para cargar me asusta eso de que no va a estar todo el tiempo lista como yo pensé que estaría bueno meter mucho la 2 y la 1 y ver vamos a verlo cuando lo tengamos en tier 4 que si lo vamos a subir y luce bastante interesante a ver qué onda chau 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 Gracias por ver el video.